Esta fuente tenían mucho tiempo sin encenderla, qué linda, qué bella, qué hermosa Ay, mi ñeño, mi ñeño lindo de mami, mi ñeñito lindo de mami, bello, mi ñeño Hola, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Katherine Sala No olvides suscribirte y darle like Y también dejarme un lindo y bello comentario Esta fuente también tenía mucho rato sin prenderla Ay, la encendieron, qué bella se ve Me encantan todas las fuentes Hola, hola, aquí está Darwin Hablando por teléfono con su padre Y vamos a comer ahorita unas donitas de Dunkin' Donuts ¿Cuánto te cobran hasta allá? Y pues, bueno, estamos aquí en un gran lugar Cerquita de la playa Allá está el casino, ese es el casino Y aquí vamos Cerquita de la playa Hay un frío horrible Horrible, horrible Bueno El día de hoy Salimos porque Porque yo me quise venir a hacer las cejas A depilarme, ya me depilaron las cejas No me las pinté ni nada de eso Pero solo me las depilé ¿Por qué me las depilé? Porque yo La semana que viene voy a ir a la embajada de mi país en Santiago A tomarme mi foto para mi pasaporte Entonces quiero salir con las cejas por lo menos Con una formita, una cosa Y pues, bueno, aprovechamos que bajamos al centro Para venir un rato a la playa Y pues, nada Estos son como que Los acontecimientos Aquí es la entrada para las máquinas Queremos venir Pero no dejan entrar a Sebas, ¿verdad? Sí, dejan Yo quiero venir Y yo voy a venir Así Darwin no quiero venir Y yo voy a venir Y esta es la parte de atrás del casino Segundo árbol Este es el casino Pero no Aquí dice hotel del mar Súper bello Súper bello Y bueno Darwin dice que es el hotel del casino Ok, vamos a hacerle caso Y bueno Este Aquí vamos Esto no estaba así Este Este ya es la playa Pero cerraron No sé qué estarán haciendo Pero ya lo voy a averiguar Cerraron Y bueno Vamos a caminar Hasta allá Hasta donde no Este cerrado Vamos a darle A darle Miren el cielo Qué bello está hoy Está muy, muy, muy Muy hermoso Y pues bueno Quiero un cafecito Para tomarme Para tomarme Por Dios Quiero un cafecito Para comerme Mi donita Pero Vamos a ver Qué Qué va pasando Vamos a ver Pero ando contenta Porque me sé que la cejita Ando contenta Y obvio también Me depilé el vaso Qué buena Bueno, sí El casino También se puede entrar Por este lado Allá en el casino Ahí Y pues sí Como que sí Como que sí Es el hotel Del casino Darón Como que sí Tiene razón Aquí está Una heladería Pero yo Ando buscando Un café Y sí Venden café Vamos a ver Si me lo compré Sí No lo puedo comprar Que hay que darme una empocada Ay, qué linda Y sin niños No No quieres No quieres Miren ese árbol tan lindo Me encantó Y me encantan todos los árboles Así raro Este me encantó muchísimo Como que es linda Está súper súper linda Y pues bueno Nos vamos a sentar Para comernos la dona Pero mientras Yo voy a ver Si me logró comprar Un cafecito Ya pedí el café Y comas para llevar Bueno, ya se pide por acá Y tengo que quedarme aquí De pie En toda la entrada Aquí Aquí está la entrada Para que me lo den Y literal Esto fue lo que me costó El café 3.490 El café más caro del mundo Aquí está el café Caro Pero creo que valió la pena Miren la crema ahí Para que yo la esfuerzo Me dieron una galletita Aquí está La galletita Ahí está la galletita Dale Sebas, dale Aquí viene, aquí viene Aquí viene Aquí viene Mi Sebas Ahora papi Esa chaqueta combina con el columpio Combina con el parque La chaqueta ¡Wiii! Pili Papi Estás muy grande Mi niño Dale, bájate, bájate Dale Chaca, tabla Ahora miren Cómo está el cielo Qué linda Qué linda Aquí va Sebas Está muy, 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 muy Pero muy alegre Aquí él está pidiendo cosas al papá ¿Qué papi? ¿Qué quiere? Cómprame No, dame eso No, ya yo te compré a ti Ahora lo que te iba a comprar ¿Te acuerdas? No, del juego ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dale, dale, dale Suave Suave porque si no lo da En medio se revienta Dijo la chica ¡Ay, qué cool! Ganó Sebas Miren, ganó Sebas Le compramos lo que quería Ganó Dale, hermano O sea, la chica me dijo Que suave Para que lo de en medio No se revienta O sea, que no lo vayas A jalar así duro O sea, dale Dale, Sebas Dale, dale, dale Dale, Sebas Dale, para la piñata Para la piñata Y, pues bueno Nada, aquí estamos En una tarde noche De familia Miren, Sebas Súper divertida Aprendiendo Ahí está Bargui Explicándole Todo, todito Todo Y Pues bueno Ya como que se aplacó Un poquito ¡Ay! Un poquito Se aplacó un poquito ¡Ay! Me cayó en los ojos Se aplacó un poquito El frío Solo un poquito Y, pues bueno Aquí estamos Tratándole de pasar Chévere Y ya Ya nos comimos Nuestras donitas El cafecito Todo bien chévere Dale Dale, papi, dale Ya nos cayó la noche Nos cayó la noche Señores, señores Ya nos cayó la noche Sebas Nos cayó la noche Nos cayó la noche Señores Aquí ya está Sebas En su columbia Superando el miedo Porque a veces Le tiene miedo al columbia Y también le tenía miedo Que Darwin Lo empujara muy fuerte Y aquí está Superando su miedo Ahí va Darwin Le da miedo Por eso medio frena Y pues bueno Aquí está La entrada Del casino Está más Que abierto Puedes entrar Y durar Todo el tiempo Que quieras Ahí está Está súper abierto Y pues bueno Nada Nos cayó Rotundamente La noche Esto fue todo Para todo Para el video De hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Dale like Y también Dejarme un lindo Y bello comentario Nos vemos Vamos Vamos